Buenas tardes, hoy hablaremos sobre cuentos de Augusto Monterroso. Haremos un recuento y relación entre los diversos estudios literarios hallados sobre este texto. Este video ha sido creado por Estefania Arias Carballo y Erick Benavides Chávez. Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. De nacionalidad hondureña guatemalteca, vivió gran parte de su vida exiliado en México desde 1944, luego de que fuera detenido por el general Federico Ponce Baides, quien tomó el poder de Guatemala tras la caída del dictador Jorge Ubico, contra quien Monterroso se había manifestado durante las revueltas de ese año. A pesar de que en Guatemala ya había publicado en algunas revistas y periódicos desde 1941, fue en México en el año 1959 donde publica su primer libro, obras completas y otros cuentos. A partir de los 90 es reconocido con importantes condecoraciones como la investidura Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la orden Miguel Ángel de Asturias, el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y el premio príncipe de Asturias de las letras en el año 2000. Monterroso falleció el 8 de febrero de 2003 en Ciudad de México. El resumen de la obra Cuentos. Esta fue publicada en 2008 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una ontología de textos llevada a cabo a partir de sus libros Obras Completas y Otros Cuentos de 1959, La oveja negra y demás fábulas de 1969, Movimiento perpetuo de 1972, Lo demás es silencio, una novela de 1978 y La palabra mágica de 1983, por lo que podemos apreciar que se recoge en él un periodo de 24 años de escritura. En esta antología podemos encontrar cuentos y micro cuentos como el concierto, fábulas como La oveja negra, parodias y reelaboraciones de famosos textos literarios como La cucarecha soñadora que reescribe y parodia La metamorfosis de Frank Kafka, ensayos como Beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges, autobiografía como Estatura y poesía y textos que cruzan las líneas entre uno u otro género, como bien ha indicado la crítica literaria que sistematizamos a continuación.